Muy buenas a mis youtube, bienvenidos a un nuevo video de Yakuza Like a Dragon, continuamos con nuestros 4 personajes, tenemos que huir de nuestra on-row sin armar jaleo, veis que en ese callejón hay muchos, y aquí también, vamos a intentar escabullirnos de alguna manera para que no... Bueno, aquí no hay salida, bueno y si los enfrento que pasa, y aquí hay algo, un clavo, creo que es el clavo que nos hacía falta justo para mejorar el bate, nos mire, vamos a rodear mucho, bueno, No puedo avanzar por aquí, voy a tener que pasar por delante de ellos Mira, 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 mira no hay manera así que vamos a ver por ellos y ya está y el 16 tan fuerte y ya está 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 Tiene que curarla otra vez Eh, había un pavo solo ahí ¿Qué? Tiene que ver en su casa No te preocupes. Si te hagas el que te hagan o no te la hagan. De acuerdo, que es suerte de que te hagan. No! ¡Hace bien! No, 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 no. ¡Oh! ¡Eso es lo que se puede hacer! ¡No se puede decir que no se puede hacer nada! ¡No se puede decir que no se puede hacer nada! ¡No se puede decir que no se puede hacer nada! ¿Han? ¡No se puede hacer nada! ¡Gracias! ¡Ay, que suga! ¡¿Aquí está? ¡No se puede decir que no se puede hacer nada! ¡No se puede decir que no se puede hacer nada! ¡Sí! ¡No os estamos aquí por seguir a la parte de Bíjia-Japan de aquí! ¡Nos hemos decidido para defenderse esto de Bíjia-Japan de aquí! ¡No sé! ¡No vivenido como un día de aquí! ¡No! ¡Eso hoy se tornó que no a una mujer, ¿es crees...? ¡¿It tiene quien? ¡Nosita es eso! ¡No! 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 ¡No, no! No, la emigra! Sí Me duele la cabeza ¿Y a mí? ¿Qué pasa chicos? Vamos a Hello World Así que spoiler Joder O sea ¿Te encuentras bien después de haber bebido tanto? ¿De verdad? ¿Es una copita de nada? ¿En serio? Vaya ¿Estáis patéticos? ¿Quién era el que decía que iba a darlo todo? Así que venga Vamos a Hello World Claro, claro No, no es como para que aguante tan bien la del port como ella Viniendo de ti Es todo un cumplido Vamos a grabar Y vamos a la oficina de empleo Está por aquí Está por aquí La compañía de comercio de Kokohama Pido que buscan trabajos a mí de patrón ¿En serio? Al parecer Sus envíos de China están aumentando y necesitan a más gente para descargarlos No os viene que ni pintado No os viene que ni pintado Podéis hacer que nos destinen allí Eso sería sencillo pero He oído rumores un poco chungos sobre la compañía de comercio de Yokohama Por ejemplo Importan sobre todo ingredientes caros como maleta de tiburón y abulón Mercancía de primera Todos los restaurantes chinos del Japón intentan comprársela porque le venden muy por debajo de los precios del mercado Nosotros hemos seguido de lo mismo Cabría pensar que venden grandes cantidades por un pequeño margen de ganancia Lo cual querría decir que a lo mejor hasta que pierden dinero de vez en cuando Pero parece que crecen como la espuma ¿Qué dicen los rumores sobre el tema? Es más habitual que se trata de algún tipo de estafa Dicen que quizás los ingredientes no sean de primera Que en realidad cambian las etiquetas para que parezcan de mejor calidad Es la única explicación de que sean tan rentables Sé que no son más que rumores Pero seguro que queréis trabajar en algún sitio, ¿sí? Claro que sí, cambie Es la información que necesitamos ¿No? Trabajaremos en la compañía de comercio y encontremos pruebas de todo lo que es un fraude Hmm, así que esta es una otra investigación encubierta ¿No creéis que es muy arriesgado? Lo sabemos, pero si conseguimos pruebas con cubierta de Samabuchi No le quedará otra que reunirse con nosotros ¿Mabuchi? ¿Qué es el dueño de la compañía de comercio de Yokohama? Entiendo Vuestro objetivo es reuniros con él Eso hace que me preocupe más Cambie, ¿conoces a Mabuchi? Cuando llevas un tiempo aquí, acabas conociendo el nombre de más de un jefe de quemada mafia Pues me imagino que ya lo sabéis ¿Esto tiene algo que ver con Nonomiya? No quiero hablar de más Pero sí diré que aún me siento un empleado de Tojimela Y Nonomiya, no está todo muy bien ¿Quieres saber por qué murió? Ya veo ¿Se puede entenderlo? Pero tened cuidado, por favor Ni siquiera la policía puede acercarse a Mabuchi y sus bandas de rufianes Obviamente en falso y vuestras vidas podrían correr peligro No pasa nada Sobrevivir es nuestra máxima prioridad Bueno, ¿creéis que puede haber conseguido vuestro curro? No sois de los que cambian al parecer después de haber tomado una decisión ¿Verdad? Nos irá bien Al fin y al cabo, tenemos una nueva aliada ¿La joven está con vosotros? Un placer Vuestro grupo es cada vez más peculiar En ese caso, dejad que me ponga en contacto con el cliente No tardaré mucho Pero mientras tanto, ¿por qué no hacéis algún trabajillo temporal? ¿Qué quieres decir? Bueno, ahora que Tojimela está fuera de servicio Volvéis a estar parados, ¿verdad? Y si queréis ir a curro en el almacén para recabar información Estáis pensando en algo a largo plazo Pero si habéis necesitado ingresos ¿Cierto? Son tantas cosas que se me han olvidado que volvemos a estar sin planca Bueno, tenemos 25.000 yen, ¿sabéis? Bueno, ahora que contáis con algo de experiencia Debería poder encontrar algo de trabajo para vosotros ¿Por qué no vais a hablar con Rika? ¿Le cuesta un poco coger confianza pero su trabajo es impecable? Bueno, ahora que voy a ir entonces, gracias Vamos a ver a la ofrena Rika ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Podéis elegir el trabajo en Hello World, cada persona que tiene trabajo es que se adapta a la sexualidad, así que procura elegir los más adecuados para cada uno. No sé qué roba peor. No se gastarán disponibles a medida que avances en la historia, pero no podrás cambiarlos hasta que cumpla los requisitos necesarios por cada uno. En vez de trabajo hará que cambie también el uniforme asociado a dicho trabajo. Puedes elegir el que quieras de los uniformes disponibles. ¿Qué es eso? ¿Cumple los requisitos para el trabajo? Guardaespaldas, nivel 15. No es tonto. Música. Música. Que jarrupa. Hostia Vale Vamos a ver Anamba Y espero Un ciclo Y me voy a dar a ver con las espaldas Adachi Capataz Madón Adachi 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 ¡Faz! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ya mocha인가? ¡Oasy en la baguja! a uno eso de cambiar el traje del equipamiento de trabajo a los cuatro miembros del equipo y ahora una batalla como se cambia el trabajo como se cambia el trabajo, me vuelvo otra vez a la batalla, me vuelvo otra vez a la batalla, me vuelvo otra vez, me vuelvo otra vez, me vuelvo otra vez, me vuelvo otra vez me va a pegar todo esto ya la batalla, me vuelvo otra vez a la batalla, me vuelvo otra vez a No, 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 no. que si no voy a pasar a alimentar a bandara donde estoy, donde estoy mirando esto como por que va a... Ay, coño. Pues es un artículo, señor. ¿Dónde era? ¿Dónde estoy? Es que baja mucho. Acá es el loco. ¿Qué queda aquí, no? Claro, voy a percal, tío. Voy a percal. Claro, aquí solo está Sumire. Sumire no puede arreglar la espada esta. Pues esto es una porquería. No, no, no. Sumire. ¿Me lo puede arreglar el bate más, sabía? Bate L, un de grave, otro por el acabado. No, no, no. guarda de espaldas una vez si no hay algo así uf Ahí tampoco puede pasar Vamos a llegar para arriba y vamos a intentar hacer algo Si no, pues ahora lo hemos fastidiado ¿Qué curioso que pago este aquí? ¿Este está solo? No lo tengo que hacer nada No lo tengo que hacer ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Para qué? Madre mía No entiendas esto, tío, de verdad Si coger un trabajo y que publicar con el trabajo ¿Por qué me pide cualidades el trabajo Si no las puede definir el personaje Las pierde ¿Por qué me pide cualidades el trabajo Yadachi ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. un pavo y me quita la mitad voy a intentar ir a ese punto lo del trabajo la verdad es que me está fastidiando mucho y yo no sé por qué he cogido los cuatro personajes y la pavo me voy a haber dicho también que bueno no sé no, el pavo pues mira no lo encenderé todavía vamos a poner el puñetero mapa que fastidiado pues si me ha saltado el logro y demás pero no entiendo a quién me va mejor que tener eso de trabajo en qué me va a ayudar esto es lo de las latas no 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 vamos a hacer ahora esa mision tiene que ponerte la opción de aceptar las misiones o no cuando pasas por ahí y te la cogen no 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 otra vez estamos en el mismo sitio es que no hasta aquí madre que me va a pagar aquí creo que está Oye, mira, que no quiero el trabajo Sí, sí, esto es una porquería Vamos a la casa Voy de momento como héroe ¿Vale? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué cosa es esto? Esa peta peta todo el rato Si hay que hacer el carro de multe Y nos han dado un escobazo Me quieren quitar la mitad de... ¿Me quieren quitar en el combate ese que habían perdido? ¿Estamos locos o qué? Me ha costado conseguirlo O sea, no es suficiente Que tengas que volver a repetir el asunto Porque te quitan la mitad de dinero Pregunto, vamos Esto que tengas que subir el nivel Estar en otro trabajo me parece una burrada Tiene que haber hecho la vida Lo comentario, si ¿Qué es lo que se hace? ¡No! 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 ¡Sí! Tampoco vamos a estar peleándonos con todo el mundo, ¿no? Si no me dicen nada, no les digo nada. Gracias. Parece aquí. ¡Ah! ¿Dónde están estaciones? Vale, vale, vale. Se lo marcaron dos. Voy a meterme aquí con el empleo, ¿eh? Me pego una baliza aquí y sin perder dinero todo el rato. ¡Ah! 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 La fuerte Atachi, ¿no? Demasiás fuerte, ¿no? ¡Suscríbete! 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 Si se ha terminado, la empresa de negocio se va a llevar a la cuenta de la empresa. ¿La empresa de negocio? Es un hombre que me ha pagado a los negocios. La empresa de negocio se va a llevar a la cuenta de la empresa de negocio. Estoy muy feliz de que el trabajo se va a llevar a la cuenta de la empresa. Esa es la empresa. Esa es la empresa de negocio. No, no entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. Es solo que la empresa de negocio se va a llevar a la cuenta de negocio. Entonces, voy a llevar a la cuenta de la empresa de negocio. No entiendo nada. No entiendo nada. Gracias. No entiendo nada. No entiendo nada. Ya no, en un genero. Incluso... Es decir que... bussos muy buenos. Si... Entiendo más. estoy agotado tenemos que hacer esto todos los días solo tenemos que apuntar hasta que tengamos pruebas del flaude perdón por haceros esperar me he hecho un cacheo completo antes de dejarme marchar hasta he tenido que enseñar la ropa interior para demostrar que me estaba robando ¿en serio? en el trabajo de un tío consiste en verte la ropa interior al artillerio has sido una mujer, imbécil, es obvio aún así, la prevención de pérdidas no es ninguna tontería seguro que trabajar con dinero tiene sus problemas no es nada verdad los tíos lo enteráis fácil ¿qué? eso no es nada en comparación con lo que estamos pasando nosotros habéis usado lo de sudado lo lindo, sobre todo tú que asco ¿qué quieres? ¿y por qué siempre la tomas conmigo? dejadlo ya mentecatos vamos a casa a intercambiar información vale ya entiendo su flujo de caja estupendo ya es un paso es para tanto bueno vámonos tenéis que ducharos cuanto antes y tú el primero vía venga ya basta de pelear o sea venía hasta aquí hasta la estación y ya la tengo que volver otra vez para casa para pérdida máxima no por aquí no sé que nos atropellan que nos atropellan no 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 es el principal legal no no la guitarra es mon es ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tres! Empieza ya que el gambarrillo de este se tiene estimado Kazuga, en Park Hero de Precio Mestruvales de trabajo, prueba de 10 horas sobre la suerte que he aceptado por ahí yo te recomiendo que pase por la ubicación cercana y recuerde los viajes más largos empiezan con un simple paso un cordial saludo Park Time Hero va que no es ningún encargo no tío me da la moto, ni culpa ni me da la moto me da la moto, ni culpa ni me da la moto fue agresivo cambian el mapa ¡Ah! ¿S、すまねえ? 別に、男の裸なんて見慣れてるわ まあ、それも、そうか ¿Adachiさんと, 何場は? まだお風呂でしょ それより今、食材の仕入れ値を調べてたんだけど 今日、半品貿易講師が仕入れた食材だけど 仕入れ値はどれも結構高価ね 普通に一級品の価格だわ てことは、買ってるのは三級品? No, 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 no... ¿No es un consumo de comida? Sí, probablemente. Es una tasa de gasto de dinero, por lo que se ha quedado un poco de dinero, pero... ...es que no hay en cuenta con la compra, el fondo es tan malo. ¿Más? Pero la pregunta es que el precio es el precio. ¿El precio? Por ejemplo, este puro es un guión de 100g de 1,000 de pesos. Le espera que lo compré más que eso y el precio del barrio de las firmas de las firmas, ¿no? ¿Todo lo que le pagamos? ¿Por qué? Sin embargo, el promotor de los bancos de las firmas 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 de las firmas? ¿No es verdad? Eso es cierto... Lo que me parece que lo hacía en voluntad por los voluntarios ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 Va, mira si hay que compraron cerveza Ya están los Bleed Japanes ¡Viva la verdad! ¡Viva la verdad! ¡Bleed Japan! ¿Qué es esto? ¡Viva la verdad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No me voy a gastar Bien Joder con los bates No me voy a gastar 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 pancartita voy a pegarlo por el medio el líder ni se le agarra ¡Suscríbete! ¡La paz de el Conexado! ¡Era quien, oye, γANおчеaz! ¡Cuid meistens de queremos! ¡Dele, моя auto, no soy al wieder! ¡Deberle, honor起來! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 ¡Kissou! Se han puesto al lado de Shua. ¡Ay! ¡Ay! ¡Neh! ¡ MIégisadini! ¡IFistaba cómo lo de hecho! Todos saben que me ref extremes. ¡Ya los dos! ¡Ahora en cualquier cosa! ¡Si te agradezco eso! ¡No! ¡ ‫ YO Moses! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!